What's up guys, you're back with another video Bueno guys, el compa Pelón de Fuerza Regional me echó una llamada Me dijo, compa, I need 8 trucks para hacer las madres Le dijo, no te preocupes, con las llamadas y le caen luego Y guys, aquí andamos en el Ontario Mills Mall Vamos a hacer las madres, aquí andamos el compa Cris Ah, güey, aquí andamos El compa Cesar, el security El security, ya no tenemos security viejo Traigo seguridad, para que si quedas subida al escenario Algo de besón, algo de besón, si o no Trae que ese desmadre con la fuerza guys, vámonos Bueno guys, aquí vamos llegando al Ontario Mills Mall Aquí traigo unos K's, míralos Copa Chicante, chupadita A ver que desmadre hacemos Acá viene el compa Andrés Para la troca tumbada en 4G's Ahora estamos en un desmadre, qué? A la verga! ¿Tú crees? Vámonos! Bueno guys, ya parquemos en la malona Es el Party Bus, y los compas de fuerza regila Vamos a meternos para dentro para hacer el Madre Kid ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Guys!? El pínche Chris apenas acabo llegar a Los Angeles ¡Vámonos payacos, con las pu... Eres allá compro starros, el pínche chauffeur. ¡Tiene! ¡Éres allá! ¡ że por si wey! Viakましたles! ¡Vтории! ¡Viensace los wey! ¡Vkelnasmacing los! ¡Vientos packaging! Ja ja otro wey ¡Gracias! ¿Qué traje viejo? Que trae mejor Que si hablo rosado, traigo ampollas Pero en el culo seguro traigo ampollas ¿Ha traído una crema, no? La huevo, lubercante Ok, cállate Vende paletas ¿Qué eres malica? Mira, te voy también aca, iralo, iralo, iralo Ala, verga, tú que eres que? Yo no soy nadie What's up, what's up, what's up, guys? Welcome back to the live To the live, bro, to the vlog Oh, to the vlog Hey, 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 hey What's up, guys? ¿Cómo andan? My name is Juan 27 Juan underscore 27 I'm going to put your Instagram name right here So you can follow me Follow me If you're looking for a faithful and loyal guy Ya, güey, la marga, bye, bye You lost your time You lost your time, bro Bye, bye, bye Vámonos, vámonos No, se está calentando No, qué, qué, qué Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Guys, traemos un desmadre a todos los que atrás Círalos, síralos, síralos Jají 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 ¡Gracias! Si quieres saber quién soy, pregúntenselo, cupido Yo soy el muchachito, desde los favorecidos Mi rapa, es el 26 de marzo, preparándose el señor Luis Sánchez ¡Vámonos! 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 Bueno chicos, eso es un desmadre con los Cubs Vamos a ir a la mamalona, es la mamalona del compa Street Concept La mamalona del compa Luis, chupadita ¡Y ahí viene otra vez! ¡Hey! ¡Vámonos! 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 No, ya ni sé qué decir, pero pasada de verga, pasada de verga aquí ¿Quién eres? Juan Underscore 27 ¿Qué es más de traemos? No, pues yo soy Lloyd Facebook No, pues ¿qué es más de traemos ahorita güey? ¡Oh, ¡pinch! ¡Defuera esa regia! ¡Les pasaba de verga! ¡Pasaba de verga! ¿Cómo estás hermano? ¿Por qué estás miedo? ¿Por qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando? ¿Por qué estás esperando? ¡Fuck! ¡Ya la madre! ¡Vámonos! ¡Ell ya desmadre! Guys, aquí le quedamos en la casa del J.O.P. Estamos con el compa Moe ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¿Es especial? ¿Se lo está jalando? ¡Está pescando güey! ¡Está pescando güey! ¡Está pescando! ¡Vámonos! ¡Gárralo güey! ¡Gárralo! 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 ¿Lo agarraste? ¿Cómo te lo encontro? Yo tengo que vender o soltar ¡Pero cortarlo dentro de la media madre! ¡Chinca a su madre! ¿Está a morder güey? ¡Ya pero salte para allá! ¡Ya tíren la caña! ¿Vámonos! ¿Está pescando güey? ¡Ey! ¡Fus Fiscii! ¿What? ¿Está pescando güey? ¡Ah, placa! ¡Fuck! ¡Ey! ¡Armeta! ¡Ya! ¿Está pescando? ¡Está pescando! ¡Está pescando güey! Renato, le doce, ¿está? Bueno Es bien alucinado Es mal marihuana ¿No hay portal ahí? Según sí, me eques a la que No mames ¿Qué es lo que se está creando lo que parece? ¿Y en ese ataque chiquitita diga? Son chaquetas ¡Ya cayó el agua! ¡Ping! 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 Si, cuando muerde te avisa que lo jales para arriba Ahí tengo dos peques que lo están pescando Ya lo ves, capa Cris Está pescando Ahí salió su perro, me da Harlow, Harlow Es la cascada, la cabeza Ya está, ya está Patealo wey, patea el pescado Está lejos todavía, ahí viene apenas Guys, casi, casi, casi Deja la troca, el compas Chicanzo Aquí con el compas J.O.P Pero guys, no pasó El Chicanzo no la quiso vender Vámonos, vámonos Bueno guys, ya es hora de comer Se agarró el compas Pelón Compa Cris La seguridad Ay wey, mira El compas Chicanzo es viejón Míralo Compa Cris, que vas a comer wey? No quieres esta? Un pedazo de... Un taco de tiburón Un taco de tiburón Ah, vamos a tomarnos una foto ahí No Subete wey, subete, subete Subete Y ahora Pero subete arriba del caballo wey Ah, sí Ey, sí, a la verga Todo el minuto de tiburón Ese caballo es papelas para el security wey No mami, da chillo no te estés wey No, no mami, da chillo no te estés wey No, no mami, da chillo no te estés wey Acá andaba un minuto de caballo Jálese viejo Gíralo, gíralo No mami, da chillo no te estés wey Ey, y es el que anda aquí con la cuche Es que wey Mira No se llama afuera Eh, la abajo ya la hecha ahí No, no, no No, no, no Estaban estéril al wey Se la cortaron wey Vamos a tragar Bueno guys, agarramos una torta De al pastor con tripa Pura lumbre, no? Agarramos una molita de tripa Mira, ay que rico Es el security guard, una copa tax Mira Un burrito mojado Mira, caballita Ah, que rico no? Mira Delicioso This place right here, taquería Viva Villa Fire, fire Está bueno si o no wey Ahí muero la comida, ah? Íralo, íralo Dice que va a arrastrarse para llevar para la casa Oh no, guacamole Matró una bolsa wey Es una bolsa Echela acá dentro La bolsita A tragar se ha dicho Si cabrón Si estoy grabando cabrón All right guys So we're almost at 100k Homepap alone's page on YouTube Make sure to I'm gonna leave the link right here We're gonna get 100k Thank you my boy Hey, thank you All you guys for all the support out there La neta We're about to reach 100,000 subscribers On YouTube Oh shit, wait, what? He has subscribers Hey, 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 hey I fucked up on this We're about to reach 100,000 subscribers La neta Viejones, muchas gracias Muchas gracias My boy también For the support You already know I got your back You got my back Hey, viejones You got my back? I got your back It is right here Hold on, hold on Hold on Hey, viejones Hey, Lucy Take care, viejones Estamos bien pilas Inferno, viejones Con los melo vergas Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 All right, guys Pues ya hicimos el desmadre Con los compas De fuerza Regida Shout out to Copa Pelón For heating us up To pull up And do desmadre Something we love to do All right, guys Well, this is gonna be it For the video Thank you guys for watching Make sure to comment Like and subscribe We out